El general de ejército Raúl Castro Ruz asistió en la mañana de este martes a la inhumación de las cenizas de la compañera Agustina del Carmen Castro Ruz, quien falleció el pasado domingo en La Habana a los 78 años de edad. Familiares cercanos colocaron la urna y posteriormente Raúl y su hermana Inma depositaron flores ante los nichos de sus padres y hermanos. En estas fincas de Virán, donde Ángel y Lina forjaron una familia, se recuerda siempre al líder de la Revolución Cubana. Su infancia y sus primeros estudios en la pequeña escuela a la que también asistían los hijos de los más pobres de la zona. Este sitio histórico lo integran también la vieja casona, los barracones de los haitianos, el correo y el hotel, entre otras instalaciones. Virán será siempre un referente para la historia de Cuba porque fue aquí donde nació el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien llevó a la práctica la idea martiana con todos y para el bien de todos. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.